Claudia Vázquez, un saludo a ti y a todas las personas que esta mañana ya de viernes, por fin, nos sintonizan por el 101.7 y por el canal 30 de la tradición y también en nuestras plataformas en línea. Claudia, para comentarte que nuevamente, pues lo que a toda la ciudad le afecta, que es el alumbrado público, Claudia, el día de hoy me ubico en la calle República de México del fraccionamiento Haciendas del Santuario, donde, bueno, son aproximadamente 200 metros los que están sin luz, si no hay ni un poste, no hay nada de alumbrado. Y bueno, aquí pasan familias enteras, Claudia, como te presento en las imágenes que estamos pasando por el canal 30 de la tradición, hay una familia que pasa con un bebé y bueno, también añadiendo que pues la hierba, la maleza es alta y también esto pues es un peligro, ya que bueno, se puede hacer la proliferación de algún tipo de animada, alguna víbora, alguna araña y bueno, pues esto afecta directamente a las familias, a los peatones que pasan por aquí. Te comento que pasan tanto estudiantes de secundaria, de preparatoria y bueno, la familia entera que ese es el acceso principal a la colonia. Es el esfuerzo popular también, pero recuerdo que hay mucho de para toda esa parte de la ciudad que es un sector bastante grande, que bueno, pues aquí le hacen el llamado al municipio para que le echen una manita de gato aquí, ya que pues sí es un punto crítico para quien camina por este lugar. Bueno, Claudia, también para comentarte que de a lados, de los ambos lados de la banqueta, de la calle, las banquetas, no hay banquetas, Claudia, una es, está llena de hierba, es solamente tierra, pero está la hierba alta. Y el otro lado también se encuentra, pero si hay una pequeña vereda, que como se puede observar también, es pura terracería, pero después de la terracería, eso donde están los caminitos de la vereda, bueno, pues está la hierba alta. Y bueno, es un peligro para quien camina por este lugar. Hasta aquí con mi reporte, Claudia, que tengan un excelente fin de semana. Excelente fin de semana también para ti, Rodolfo Cuenca. Oiga, pues ahí están esas imágenes que nos hace llegar nuestro compañero Rodolfo. Vemos que, bueno, cómo es, cómo se encuentra esa zona por la falta de alumbrado público, en qué condiciones, en qué condiciones se desplaza la ciudadanía. Vemos que a esta hora de la mañana, bueno, pues ahí están las imágenes, oiga, van familias, familias completas caminando por este lugar, la banqueta, lo escuchábamos. Las malas condiciones en las que se encuentran, aunado a ello, pues también maleza, obliga a que la ciudadanía, pues ahora sí que camine sobre lo que es sobre la cinta asfáltica, poniendo en riesgo, pues su seguridad, por los automovilistas que pasan por ese sector, aunado a ello, también le decía, la falta de alumbrado público. Ahí están las imágenes para quienes nos ven a través de Canal 30 de Ultravisión, para quienes nos siguen a través de Facebook, donde estamos transmitiendo completamente.